Como Edgar Estrada, de 31 años de edad, fue identificada la víctima que fue encontrada sin vida en su lugar de vivienda en el barrio La Victoria, en la comuna 1 de Barranca Bermeja. Según el reporte de los vecinos, el joven que se dedicaba al transporte informal llevaba algunos años viviendo en esta zona y se encontraba hoy de cumpleaños. Sin embargo, las causas que lo conllevaron a tomar la fatal decisión por el momento se desconocen y serán materia de investigación por parte de las autoridades. Al lugar llegaron agentes del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía para iniciar con el proceso de levantamiento e inspección de cadáver. Posteriormente se llevarán a cabo entonces las investigaciones para determinar las circunstancias que rodearon este triste hecho que tiene conmocionado a los habitantes del barrio La Victoria. Este episodio se suma a otro ocurrido recientemente, en donde días atrás otra persona fue encontrada sin vida en su vivienda en el barrio 16 de marzo.